Ciudadanos del grupo Antorcha Obrera del municipio de Caltipan, Veracruz, llevaron a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del Palacio Municipal, en relación para externa su agradecimiento al alcalde Antonio Lázaro Sosa, esto por el apoyo y las facilidades que hoy les brinda en relación a la empresa Mefuchem, quienes han logrado dialogar con el sindicato para la contratación de aproximadamente 200 personas de esta localidad, y así brindar empleos a los jaltipanecos, el cual han venido luchando por varios meses y logrando obtener un avance en sus peticiones. Nosotros creemos que la gente de aquí de Jaltipan tiene derecho a trabajar dentro de la legalidad y poder llevar un sustento a su familia, porque el desempleo efectivamente no es un asunto aquí de Jaltipan solamente, sino que es del Estado, es a nivel nacional, y precisamente ante esta necesidad la gente se está organizando, se está uniendo, pues para poner el grito en el cielo y se le atienda, o sea, al ofertarle algún empleo a la gente y poder desempeñarse pues esta actividad. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.